163 citas durante el texto de informaciones de mujeres son de hombres y 131 de mujeres. Ha aumentado con respecto a mi tesis. Pues nos hemos formado en una sociedad donde nos dice, no, mejor callada, deja hablar a quien haga que hablar. Pero bueno, es chocante, ¿no?, las 163 citas que se dan de hombres y ya os digo, son fundamentalmente entrenadores y directivos. Porque, claro, recordemos que en las federaciones deportivas solo hay dos mujeres en la actualidad. Había tres, no sé si ahora vuelve a haber tres, me parece, pero bueno, ha habido un momento que había dos. Eso a nivel nacional. Luego, a nivel regional, pues no tengo todos los datos. Algunos he trabajado, pero no tengo todos.